El régimen de Nicolás Maduro es un régimen adicto al crimen y a las inhabilitaciones. En los últimos años, más de 1.400 ciudadanos han sido inhabilitados, no pudiendo ejercer su derecho a elegir y ser elegidos. Y ahora, cuando los venezolanos se preparan para escoger en primaria a que puede ser el candidato de la oposición para enfrentarse a unas hipotéticas elecciones presidenciales en 2024, vuelven a aparecer las inhabilitaciones, en este caso de María Corina, a las que se suman Enrique Capriles y Freddy Superlano. Ante ello, este Parlamento hace suya las recomendaciones de la misión de observación electoral que la Unión Europea envió en 2021 a Venezuela y que la recomendación número dos decía que había que suprimir las inhabilitaciones políticas. Y no solo hace suya esta recomendación, sino que la convierte en una obligación y en una condición para que las elecciones de 2024 sean unas elecciones auténticas, genuinas y competitivas, cuyo resultado pueda ser reconocido. Con esta resolución, este Parlamento le hace un mensaje alto y claro. Con inhabilitaciones no habrá elecciones libres y justas. Solo una farsa. Con inhabilitaciones no habrá elecciones. Con inhabilitaciones no habrá elecciones. Con inhabilitaciones no habrá elecciones. Gracias por ver el video